Hola, buenas tardes. Mi nombre es Facundo Castelli y hago este video para pedir disculpas públicas por lo sucedido en el postpartido del fin Barcelona en el pasado fin de semana. Pedir disculpas sobre mis declaraciones. Creo que fueron excesivas y merecen pedir disculpas. Fue solo una calentura del momento y fue sinónimo de ofender a nadie. Así que le pido disculpas a toda la afición y en especial a toda la institución de Barcelona.